Hola corazones meditadores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestra clase número 6 dedicada a meditar sol, a hacernos conscientes de la increíble energía vital que el sol nos brinda gratuita, generosa, totalmente todos los días. Al hacernos conscientes colaboramos para que este flujo sea más amplio y se distribuya más en nuestro ser. Las primeras 6 meditaciones que hicimos estuvieron más orientadas hacia el amanecer, hacia el día. Ahora estas nuevas 5 meditaciones las vamos a orientar más a una práctica en la tardecita, al anochecer o incluso de noche. Así es que si tú estás viendo este video cuando está atardeciendo, esta es la hora ideal para practicar estas meditaciones. Y si las estás viendo al amanecer o a mediodía o en la noche, está perfecto también. Lo que pasa es que estas meditaciones van orientadas más hacia la relajación. Las primeras que hicimos estaban más orientadas hacia cargarnos de energía, incrementar nuestra vitalidad y disponernos a la acción. Estas están más orientadas a sí cargarnos de energía, sí nutrirnos, soltar lo que no nos sirve y al soltar entrar en un estado de relajación que claro que sí que nos puede acompañar en nuestras actividades diarias y también nos puede servir de preparación a la noche. Entonces, estas 5 meditaciones que empezamos a partir de hoy son para sanarnos con la energía solar. Las primeras 5 estaban más orientadas a nutrirnos y estas 5 están más orientadas a sanarnos. Así es que manos a la obra. Cuando hablo de sanar, me refiero no solo a cuando estamos encarando una enfermedad o alguna dolencia, algún síntoma o alguna incomodidad, sino también a cuando sentimos que la cosa no está fluyendo mucho, ¿no? Cuando sentimos que hay una disparidad entre lo que percibimos y lo que está sucediendo o entre lo que pensamos y quisiéramos que fuera, ¿no? Cuando hay ahí una disonancia, estas meditaciones sirven para eso también. Me da mucho gusto que nos encontremos. Me da mucho gusto verlas. Gracias por estar acá. ¿Vamos entonces? Bien. Lo primero que quiero explicarles es que igual que en las primeras 5 meditaciones, les vamos a hacer un poco de movimientos con las manos para ayudarnos a enfocarnos y a acceder de manera más clara a esta energía solar, ¿sale? Entonces, el movimiento que vamos a hacer es uno de los pases energéticos o pases mágicos dados a conocer por Carlos Castaneda y se llama Bocaditos de Sol. Vamos a poner las manos en garra, una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, los brazos en paralelo. Esto lo va a la altura del plexo solar. Yo lo estoy haciendo un poquito más arriba para que se pueda ver. Pero nuestras manos van a la altura del plexo solar y vamos a girar. Y después vamos a hacer, vamos a tomar, a desgarrar y esta energía que tenemos en los puños la llevamos a donde sintamos que es necesaria. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer en cualquier lado, en cualquier momento, buenísimo para cargarnos un poquito más de energía y la podemos hacer visualizando al sol. Directamente frente al sol o simplemente sintiendo la energía solar. Entonces, es, ponemos las manos en garra a la altura del plexo solar y hacemos una lenta con fuerza y después vamos a hacer tres con más velocidad. Un, dos, tres. Formamos aquí una esfera de energía, una esfera de energía solar que vamos a dividir en dos partes. Ajá. Tenemos la energía en las manos y luego esta energía la aplicamos en donde sentimos que le va a caer muy bien. ¿Ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer con las manos y después vamos a hacer, vamos a continuar con la meditación. Bueno, el día de hoy vamos a poner la energía donde querramos y si ustedes quieren vamos a ponerla a la altura del pecho. Vamos a poner el dedo pulgar cerca de la clavícula y los dedos meñiques cerca del esternón. Vamos a poner el dedo pulgar cerca de las costillas flotantes y los dedos meñiques cerca del pubis. Y aquí con las manos en el abdomen así abiertas vamos a sentir como inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos. Y nuestro propósito es sostener esta sensación de inhalar y exhalar poniendo la atención en el movimiento de las manos y en el movimiento de nuestro abdomen y respiración durante el resto de la meditación. ¿Ok? ¡Vamos! Entonces, en nuestras meditaciones solares es muy recomendable empezar con un arraigo a la tierra. Esto es para que si en algún momento dado tomamos energía extra, esa energía no esté revoloteando entre nosotras, sino que pueda seguir su camino y llegar hasta la tierra y ahí ser aprovechada muy bien. Entonces, nos podemos estar de pie, podemos estar en una silla, podemos estar sentados en el piso, si estás sentado en el piso, las piernas cruzadas, en loto o medio loto, jalamos los glúteos para atrás y para arriba. Si estás en una silla, te sientas en la orillita de la silla y eso hace que tus glúteos se vayan para atrás y para arriba y puedes sentir que estás sobre los isquiones. Bien, si algo aprieta tu abdomen, lo sueltas y erques la columna vertebral. Podemos mover un poquito los homóplatos y el cuello. ¡Ajá! ¡Perfecto, corazones! Bien, y ahora vamos a cerrar los ojos y vamos a poner atención a nuestra respiración sin tratar de modificarla, solo sintiendo. Ahora, pon atención a tu cuerpo. Y siente cómo está la posición de tu cabeza, siente cómo está la expresión de tu cara. Y ves, vas haciendo las modificaciones que quieras. Sientes el cuello, los hombros, los brazos, el pecho. Bueno, los homóplatos, ¿cómo están estos homóplatos hoy? La columna vertebral y la espalda. La cintura, la cintura, el abdomen. ¿Cómo está este abdomen hoy? Las caderas, las piernas, los pies y los dedos de los pies. Y conforme vas recorriendo la atención por tu cuerpo, tú puedes ir eligiendo en qué posición quieres estar. ¿Cuál es la posición de tu cuerpo? ¿Qué sientes que te da más equilibrio, que te da más apertura? ¿Qué sientes que funciona mejor para la meditación que vamos a hacer a continuación? Tú eliges. No es tu cuerpo quien elige. Tu cuerpo lo eliges tú. Y entramos en silencio. ¡Gracias! Sentimos bien nuestra conexión con la tierra. Vamos a hacernos conscientes que estamos sobre la tierra y que hay un vínculo de vida, nos arraigamos, si estamos de pie o si estamos sentadas en una silla, imaginamos, sentimos o si estamos en la tierra directamente, metemos un poquito los pies en la tierra. Si estamos en el piso, ok, nos quedamos superficiales pero seguimos sintiendo nuestra conexión con la tierra. Ya que tenemos conciencia de nuestra conexión con la tierra, ahora vamos a sentir al sol. No importa si es de mañana, de tarde o de noche, no importa si estás encarándolo o no, vamos a sentir al sol. Lo sentimos, lo vemos o lo imaginamos con los ojos cerrados. No importa si es de mañana, de tarde o de noche, no importa si estás encarándolo o no, vamos a sentir al sol. Ahora vamos a comenzar la parte activa de la meditación. Entonces colocamos nuestras manos en garras a la altura del plexo solar. Respiramos, sentimos la conexión con la tierra, sentimos la conexión con la tierra, sentimos la conexión con el sol. Y giramos una vez con fuerza, un y de regreso. Y luego tres veces con mayor rapidez. Uno, dos, tres. Esta esfera de energía que acabamos de formar, energía de sol, la dividimos en dos partes. Y hoy vamos a aplicarla en el pecho. Buenísimo. Ahora, otra vez, sentimos a la tierra, sentimos la energía del sol y ponemos nuestra voluntad de recibir esta energía de sol. Giramos una vez con fuerza. Y luego tres más rápido. Tenemos una esfera de energía solar. La dividimos en dos. Y la vamos a aplicar en el abdomen. Ahora vamos a poner nuestros dedos abiertos, el pulgar cerca de las costillas flotantes y los meñiques cerca del pubis. Esto en nuestro abdomen. Inhalamos. Y exhalamos. Y entonces cuando inhalamos, sentimos cómo se expanden nuestras manos y cuando exhalamos, cómo se vuelven a acercar. Inhalamos. Y exhalamos. Si algo aprieta tu abdomen, suéltalo. Compatском. Luego. Eshalamos. H fallen. Y desh. Y desh. Y desh. También desh. Y desh. Y desh. Y desh. Y desh. Y desh. Y desh. Relajas los hombros, juntas los homóplatos en la espalda para que tu pecho se abra. Tus manos no están apoyadas en el abdomen, son sostenidas por el antebrazo. El antebrazo, la tensión en el antebrazo es la que lo sostiene. Inhalas y se separan tus dedos y exhalas y se vuelven a encontrar. Tu cabeza, tu cuello y el resto de la columna vertebral están alineados y en forma vertical. Tus hombros relajados, tu pecho abierto y respiras, sintiendo el movimiento de la respiración en el abdomen. Amén. 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 nuestras manos en forma de garra, sentimos la conexión con la tierra, estamos arraigadas en la tierra y sentimos así con los ojos cerrados la presencia del sol, nuestra conexión vital con el sol y ahora ponemos nuestra voluntad en recibir esta energía de sol y teniendo al sol presente vamos a tomar un poquito de energía de sol, para hacer esto giramos nuestras muñecas, una vez con fuerza y luego tres con más fluidez, acá está nuestro pedacito de sol, nuestra esferita de energía solar, la sentimos, la dividimos en dos, aplicamos en el pecho a la altura del corazón y ahora otra vez sentimos que estamos arraigadas, sentimos al sol y vamos a tomar un pedacito de sol, un bocadito de sol. Aquí está la esferita de sol, la dividimos en dos partes y aplicamos en el abdomen, sintiendo, imaginando o visualizando que esta energía de sol permea nuestra piel y llega a nuestros órganos internos y de ahí se distribuye a todo nuestro cuerpo. Dejamos las manos en el abdomen, los pulgares cerca de las costillas flotantes y los meñiques cerca del pubis, en una postura amplia. Y aquí inhalamos y nuestros dedos se separan y exhalamos y se acercan. Y podemos ver, sentir o imaginar como este bocadito de sol, esta esferita de sol se ha distribuido en miles, millones de pequeñas estrellitas, esferitas pequeñas de sol, llegando a cada uno de nuestros órganos internos, iluminándolo, sanándolo. Y así a todos nuestros huesos, a los músculos, a la piel, al sistema nervioso, al sistema sanguíneo, al sistema digestivo, a todos lados, ¿no? Nos sentimos iluminadas por dentro de pequeños millones de pequeños solecitos, pequeñas esferitas que nos nutren y nos iluminan. Y así a todos nuestros huesos, a los músculos, a los músculos, a los músculos, a los músculos, respirando, sintiendo. Sintiendo el movimiento de la respiración en tu abdomen. Sintiendo el movimiento de la respiración en tu abdomen. Gracias. Y con cada respiración te relajas un poco más. Con una sensación de luz interior, de salud, de plenitud. Gracias. Y cuando estés lista, colocas las manos en el piso o en la pared, lo que quede más cerca. Con la intención de aquella energía que no utilices, la dejamos ir. Respiramos profundo y nos serenamos. Nosotros no tenemos que hacer nada. Automáticamente la energía que no utilicemos se suelta. Literalmente estamos haciendo tierra. Cuando estemos listos, nos seguimos con inhalación y nos estiramos. Nos estiramos los tobillos, estiramos las rodillas, estiramos los homóplatos, estiramos las clavículas, las vértebras cervicales. Entonces, las estiramos, estiramos las costillas, las caderas, buenísimo. Y nos estiramos otro poquito. Perfecto. Aquí estamos, corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten con esta meditación? ¿Sienten alguna diferencia? ¿Algo nuevo con respecto a la de la semana pasada? En este grupo de meditaciones, igual que lo hicimos las cinco primeras meditaciones de sol, vamos a ir poniéndole ingredientes cada día. Y en el quinto día, o sea, al quinto día de hacer esta meditación, vamos a tener la meditación completa. Entonces, va a ser nuestra clase número 10 y tendremos una meditación especial para sanarnos con energía de sol, especial para relajarnos y muy buena para el atardecer o la noche. Muchas gracias por meditar juntas. Es de verdad un gran gusto y un gran placer que nos encontremos para acá. Nos vemos mañana, misma hora, por el mismo canal. Besitos.